Raúl está seguro que sus hermanas se están aprovechando de la pensión de su madre y hará todo lo posible para detener esta situación. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Don Raúl, Doña María y Doña Laura, bienvenidos todos. Gracias. Hermanos los tres, ¿sí es cierto? Del mismo papá, la misma mamá. Sí. ¿Cuántos hermanos son? Cuatro del matrimonio y uno que tuvo el papá mayor que nosotros. Perfecto. Don Raúl, ¿cuál es su caso? Buenas tardes, señorita Hernán Gloria. Buenas tardes. Yo vengo a hablar por la pensión de mi madre, que no la está recibiendo. Se está yendo por otro lado de esa plata. ¿Con quién vive su madre? ¿Quién vive con su madre? Una sobrina ahora. Hace seis meses que está viviendo una sobrina con ella. Y aquí las señoritas se quedan con la plata. ¿Y cómo le consta eso a usted? Porque no le llega a mi sobrina. ¿Su sobrina se lo comentó? Sí. ¿Qué edad tiene su mamá? 86 años. ¿Y está en pleno uso de sus facultades o fue declarada interdicta? Sí, tiene algo de este, por las hijas que tuvo. Que no la cuidaban bien. La maltrataban mucho. Ahí la tenían, senté en un sillón y ahí te quedás ahí todo el día. No tenía movimiento para nada. Y yo me la llevé para la playa donde mi sobrina y la llevé casi, así en válida casi. Y yo quiero la pensión de mi madre nomás, que se quede mi sobrina. A mí me interesa mi madre. Es lo único. Que ella todos los meses reciba su plata para mi madre, para que la mantenga. ¿Ustedes saben, doña María o doña Laura, de qué sobrina habla don Raúl? ¿Sugei? Sí, sí, mire. Ella es Sugei, mi sobrina mayor. Vive en la playa. ¿Hija de cuál de los hermanos? De Margarita. Ya. De mi segunda hermana. Perfecto. ¿Qué pasa? Que yo en la vida me he hecho cargo de mis padres. Desde siempre, de toda la vida. ¿Ya? Me acerqué siempre a ellos, me compré mi casa a una cuadra de mi mamá para cuidarlos a ellos, a los dos. Mi hermano siempre vivió con mis papás de allegados, con su familia. ¿Ya? Quedó viudo, se hizo su casa al leito de mi mamá, una casa de dos pisos y siguió viviendo con mis papás. Yo me tenía que hacer cargo de mis padres y también atenderlo a él. ¿No es cierto? Servirle, porque igual había que atenderlo porque era hermano. No teníamos mayores problemas. Falleció mi padre, me llevé a mi madre a mi casa. ¿En qué año fallece su papá? En el 2019. ¿Ya? ¿Ya? En el circo de noviembre. Entonces me la llevé a mi casa a mi madre, me hice cargo yo de ella. Y ahí la cuidaba yo con mis dos hijas y una nietecita que tengo de tres, cuatro años. Después, en diciembre, pasó un mes con ella y me la llevé para el campo, para Milipilla, a la casa de mis abuelos maternales, donde siempre viajamos nosotros. Y se queda mi hermana a cargo de mi mamá. Por un año ocho meses. Porque después no me la pude traer por el asunto de la pandemia. Ya, o sea, el 2021. 2020, 2021. Claro. Entonces, mi hermana la cuidó un año ocho meses, lo cual yo me viajé con pandemia, sin pandemia, me daba lo mismo. Viajé toda la semana a apoyar a mi hermana. Me quedaba una semana con ella y regresaba una semana a Santiago. Mi hermano no iba porque él trabajaba y le tenía miedo a la pandemia, no salía. Pasó el tiempo, pasó un año y ahí empecé yo a llevar a mi hermano todos los fines de semana a Milipilla. Es mentira eso, ¿eh? A Raúl. A Raúl, sí. Es mentira lo que dice. Sí. Aparte de eso tenía que llevarle a su colola que tiene. ¿Porque yo corría con todos los gastos con ella en el auto? En mi auto. Sí, ve. Todos mis gastos eran pagados por mí porque yo recibí mi 10% y recibía mi IFE después. Mentira. Mari, no mintáis, di la verdad. Entonces pasó ese tiempo. Ustedes necesitan pura plata nomás, lo único. Mi hermano entró en otro problema. ¿Este di malo o usted viene por la plata de su mamá? No, yo quiero que le llegue la plata a mi sobrina nomás. ¿Y entonces por qué le recrimina a ella lo que usted me pide? Es que es mentira lo que dice. A ver, caballero, sea verídico o no sea verídico, si a usted lo llevaba hasta ver a su papá que ese hecho, ambos están con testes, o sea, de acuerdo en que iban en el auto de la señora a ver a su madre. ¿Y usted cooperaba con los gastos? Me parece que es lo que corresponde. Corría con los gastos con todo, viajes de medicina, peaje y todas las cosas. Si hablamos todos juntos no se entiende. Si así hubiera sido es lo que correspondía nomás. Obvio. Ya, sigamos. Entonces, hasta ahora lo que tengo claro es que la señora hasta el 2019 vivió con su marido en la casa que era del matrimonio. Y hasta ahí no había mayores problemas, los hijos se turnaban, iban de vez en cuando y se hacían, usted principalmente, según su versión, se hacía cargo de atenderlos o de preocuparse por ellos. De año 2019 fallece el papá en noviembre, vive un tiempo con usted, después la señora se va a vivir con doña Laura durante un año y ocho meses, estamos ya a mediados del 2021. ¿Qué pasó después? Ya, después pasó lo siguiente. Mi hermano entró en otros problemas de pareja con la parola que tiene actualmente. Entonces empezó a sentir celos de mi sobrino que tiene 30 años. Sí, de mi madre que yo vengo a hablar de las parejas que he tenido. Y esos problemas que él presentaba fueron los que perjudicaron la relación de mi hermano con mi hermana y mi sobrino. Entonces él ya no podía llegar al campo con esa confianza. Nos trajimos a mi mamá para allá. Por lo que sea, entonces hubo un quiebre entre la relación de los hermanos y ya no podía ir a cada rato. Ya, me traje a mi mamá de vuelta a Santiago a mi casa. Ya. Después de todo ese drama me traje a mi madre a vivir conmigo cinco meses. Ok. El primer mes él estaba contento porque ya tenía yo a mi mamá. El primer mes él llegaba a almorzar a mi casa, a las tres y media de su trabajo, tomaba once con nosotros. Ya, reanudó la relación con las mamás. Sí, y ahí venía a buscar a mi mamá, la sacaba a una vuelta, la venía a dejar a mi casa de nuevo. Un mes duró eso y después ya empezó con problemas a decirme a mí, oye, quiero llevarme a mi mamá para que mi cuñadita, la Bernardita, me la cuide. Una señora, no sé, entonces le dije, ¿por qué vas a hacer eso? Le dije, si mi mamá está bien cuidada conmigo, yo soy la hija, aparte somos tres hijas, la podemos cuidar. No, es que yo me la quiero llevar para mi casa, yo la quiero cuidar. Y porque yo no le permití que se llevara a mi madre, en las condiciones que estaba, empezó esa distancia, ese celo, esa enemistad entre nosotros. Tuvimos un año sin ver, no lo vi la semana pasada, que fui incluso a mi casa a amenazarme, que me iba a demandar, que me iba a demandar. Y como siempre hacía lo mismo, no lo tomé mucho en cuenta. ¿Y a quién cobró la pensión de la señora? Mi hermana. ¿Qué pregunta el señor? Yo la cobro. ¿Usted, doña Laura? Sí, yo cobro la pensión, le mando 170 mil pesos a mi hermana María para que pague las cuotas del cementerio, porque ninguno de los hermanos quiso responder pagando las cuotas. ¿Y cuánto es lo del cementerio? 170. Ah, pero todo se ocupa en la pensión completa. No, le quedan como 100 mil pesos a la mamá. ¿Cuánto recibe ella? ¿270? 270 y casi todos los meses le están subiendo, ahora está en 370, este mes va a recibir 370, el mes pasado recibió 400. Ya, y la diferencia entre lo que pagan en el cementerio que dice que es 170, ¿se la manda a quién? A la SUGEI. ¿En la sobrina que la está cuidando? Sí, y tengo los vouchers en el teléfono. ¿Y por qué usted cobra la pensión? ¿Qué poder tiene para eso? Porque en el seguro me dijeron que como la mamá tenía Alzheimer y se demoraba mucho en colocar su nombre, se equivocaba, me dijeron que porque yo no era la apoderada. Yo le dije, bueno, y como yo tenía a la mamá, la traía a pagarse, la mamá me dio el poder. Ellos firmaron que la mamá me diera el poder. Ya, o sea, no hay una declaración de interdicción, sino que la madre le otorgó un poder a usted. Claro. ¿Usted entiende que si su madre está con Alzheimer no puede otorgar poderes? Lo que debieran hacer aquí es declararle interdicta y que ella tuviera un tutor. ¿La declararon interdicta mi mamá después? No, pues no está declarada interdicta, me está diciendo usted, es lo que le estoy preguntando. Sí, no, sí, ella está con Alzheimer. Está con Alzheimer. Me dijo que estaba con Alzheimer y que con Alzheimer le había dado un poder para cobrar la pensión. Y eso es lo que le estoy diciendo que no corresponde. Mucho antes, mi mamá me dio el poder en el 2020, cuando recién la llevamos nosotros. ¿Hubo una tramitación en el tribunal de declaración de interdicción? No. Ahora mi mamá, ahora en estos momentos, ya cuando el psicólogo la vio, el neurólogo... Ya, usted retira esta pensión y dice, se paga el cementerio, que no correspondería, porque eso es para la señora, no para el cementerio, el cementerio va a estar pagando entre todos. Pero si los hijos no respondieron. Y los hijos, usted también, pues, estamos hablando de los hijos, ya tiene, son cuatro hijos. Sí. Los cuatro tienen que reconocer. Como cinco. Sí, pero... Los cinco pagábamos. Pagábamos, pero después no... Ya, retira los 170 del cementerio, cosa que no debiera hacer. ¿Y el saldo, cómo se lo manda a su sobrina? Se le manda por cuenta corriente a mi sobrina, por transferencia. ¿50 mandaron? Sí. Este mes se le depositaron 50 porque no quedó más de la mamá. ¿Y no me dijo que había recibido 370? No, este mes. ¿430 y tanto fue? Se le mandaron 50. ¿Por qué? ¿A ver? Porque se pagaron dos meses que los hermanos, Margarita y Raúl, no pagaron la cuota del cementerio y se fue desfasado. Hasta ella le he puesto plata yo. Y se fue desfasado. ¿Se paga la cuota del cementerio? ¿Ah? ¿Usted paga su cuota? Sí, la pagábamos, 30 mil pesos pagaba yo. 35, y no quisieron pagar 35 y estaban sacando la plata de mi madre. No. ¿Usted paga la suya? Nadie la paga. Nadie la paga porque ellas dijeron, no, vamos a sacar plata de mi mami para pagar las cuotas. Y se hizo, entonces fue la sinvergüenzura. Nos juntamos los cinco hermanos. A ver, silencio. Caballero, ordenemos esto. Si usted me está diciendo y está calificando de sinvergüenzura, yo no le pondría ese calificativo, pero encuentro que es indebido, que sea su madre quien está pagando la cuota del cementerio. Y le pregunto. No debería hacerlo. Estoy hablando yo, señor. Y le pregunto si usted la paga y usted me dice que tampoco la paga, ese calificativo que usted le pone a sus hermanas también le corresponde a usted, entonces. Es que ya no quisieron que ellos pagaran. No, se trata de que quiera o no quiera. Se trata, las responsabilidades son individuales. Disculpe, señorita. Por lo tanto, si usted califica ese acto con el adjetivo que mencionó, califica esa y usted también. Disculpe. Porque usted hace lo mismo. ¿Les parece criterioso, razonable, ocupar la pensión de la señora para pagar los gastos del cementerio de su padre? Ellas se quedaron con toda su platita y ¿qué hicieron? No sé de qué plata está hablando. Le compro la leche y los remedios se los he comprado yo. Yo entrego el poder de mi mamá hoy día. No sé cómo lo va a hacer Sugei o mi hermano y no me pago más de la pensión de mi mamá. Mi hermano entró en otros problemas de pareja. No me saques de eso, no puede ser. No sé qué le está pasando ahora. Porque ellas dijeron, no, vamos a sacar plata de mi mami. Le mando 170 mil pesos a mi hermana María para que pague las cuotas del cementerio. Están sacando el alimento de la boca a una señora de 86 años para resolver sus problemas. Este mes se le depositaron 50 porque no quedó más de la mamá. ¿Y no me dijo que había recibido 370? No, este mes. 430 y tanto fue. En mayo se le mandaron 50. ¿Por qué? Porque se pagaron dos meses que los hermanos, Margarita y Raúl, no pagaron la cuota del cementerio y se fue desfasado. Hasta ella le he puesto plata yo. Y se fue desfasado. ¿Usted paga cuota del cementerio? ¿Ah? ¿Usted paga su cuota? Sí. ¿Y cuál es la cuota? La pagábamos 30 mil pesos pagaba yo. 35, María. Y no quisieron pagar 35 y estaban sacando plata de mi madre. No. ¿Usted paga la suya? Nadie la paga. Nadie la paga porque ellas dijeron, no, vamos a sacar plata de mi mami para pagar las cuotas. Nos juntamos los cinco hermanos. A ver, silencio. Caballero, ordenemos esto. Sí. Si usted me está diciendo y está calificando de sinvergüenzura, yo no le pondría ese calificativo pero encuentro que es indebido, que sea su madre quien está pagando la cuota del cementerio. Y le pregunto. No debería hacerlo. Estoy hablando yo, señor. Y le pregunto si usted la paga y usted me dice que tampoco la paga, ese calificativo que usted le pone a sus hermanas también le corresponde a usted, entonces. Es que ya no quisieron que ellos pagaran. No se trata de que quiera o no quiera, se trata, las responsabilidades son individuales. Bueno, disculpe, señorita. Por lo tanto, si usted califica ese acto con el adjetivo que mencionó, califíquese así usted también. Disculpe. Porque usted hace lo mismo. Doña Sugei está al teléfono. Correcto. Supuestamente, según sus tías, a usted se le deposita en su cuenta corriente mensualmente la diferencia de la pensión de su tía, de su abuela, doña María. Esta diferencia deberá ser descontando el cementerio, 170, y el saldo se le depositaría a usted. ¿Es así? O sea, recibió 100 el primer mes, meses subsiguientes 130, y el último mes 50, y eso es todo lo que recibió. En total, 10 millones de mil años, el 23 de este mes, cinco meses subsiguientes, recibió 380 mil, nada más. 380 mil, ¿en un periodo de cuántos meses? ¿6 meses? En un periodo de 23 de este mes. ¿Perdón? ¿En un periodo de cuánto? El 23 de este mes, entre cinco meses, poniendo. Cinco meses. Eso es todo lo que yo he recibido. Entonces, he tenido que en algunas veces tener. O sea, entonces, usted, la reclamación de don Raúl, usted estaría de acuerdo con ella, que usted no está recibiendo la pensión de su madre para los gastos de su madre, de su abuela, perdón, para los gastos de su abuela. Total, yo acuerdo. ¿Me permite? Que siga hablando, que ya todo no va. ¿Me permite? Le permito. Esto se presentó, este problema se presentó ahora, este mes. ¿Qué pasó? Porque tuvimos que pagar dos cuotas. No, pero ella no habla de este mes. Dice que este mes son 50 mil, pero los otros meses dicen que tampoco recería. Lo que yo tengo claro, que mi hermana me pasó 380 mil pesos este mes para pagar el mes de abril y mayo, para poder quedar al día, porque terminamos nosotros en junio. ¿Y por qué no estaban al día si supuestamente todos los meses ocupan la pensión para eso? Siempre pagamos desfasados. Los corresponden los 24, pero siempre pagamos los 10. ¿Me entiende? No es que fuéramos atrasados. Le hago una pregunta a los tres. Estamos hablando de una señora de 86 años. Sí, correcto. Que está con Alzheimer. Sí. En una edad en que se necesita dinero para solventar sus gastos, su enfermedad, todo lo que uno sabe que las personas necesitan. Que necesita. Sí, está hablando de yo. Tiene una pensión. ¿A ustedes les parece criterioso, razonable, ocupar la pensión de la señora para pagar los gastos del cementerio de su padre? Para nada. ¿Y por qué lo hacen entonces? ¿Por qué lo hice yo? Porque yo cuando tenía a cargo a mi mamá, los últimos cinco meses que la tuve, primero que nada, tenía que luchar con mi hermana, con la mamá de Sujea y con Margarita, pagué tres cuotas yo. Yo no trabajo. Yo tenía que sostenerme con mi hijo. Mire, no quiero saber las razones de cada uno. Pagué las cuotas de mi hermano. Señora, no quiero saber las razones de cada uno porque las razones de cada uno me van a parecer igual de impresentables. Porque en el fondo le están sacando el alimento de la boca a una señora de 86 años para resolver sus problemas. Él tuvo de acuerdo. Y eso, no, es que me da lo mismo si estuvieron de acuerdo. No, no me metas ya a mí. Me da lo mismo si estuvieron de acuerdo. Sí. Sigue siendo aberrante, impresentable. Es una persona que con mucho sacrificio logra obtener una pensión para los últimos años de su vida y resulta que los hijos, de acuerdo o no de acuerdo, los cuatro, tres, da lo mismo. Los hijos están ocupando esta pensión para otros fines, a lo mejor muy nobles, pero la están dejando a ella sin lo necesario para subsistir. Correcto. Esa es la palabra. ¿Y en esto, señor, caben todos en el mismo saco? Porque pareciera, por su reacción, que yo estuviera hablando de terceras personas desconocidas. ¿Usted está metido en eso? No, yo no me meto con ella. Yo cuido a mi madre. Siempre he estado con ella. ¿Paga la cuota al cementerio? ¿Ah? ¿Paga la cuota al cementerio? ¿Por qué no quisieron? ¿Me da lo mismo por qué? Ella es la que está encargada de eso. ¿Me da lo mismo por qué? ¿Usted está metido en la misma dinámica? Gracias a Dios, no. Que pase nuestro psicólogo a Marisol Sagrado. El de arriba de la mira, que yo no estoy metido en eso. Increíble. Se apuntan con el dedo como que el del frente no hiciera lo mismo. Hacen todos lo mismo. Sí. A todos les está importando bien poco la situación en la que está la madre. Sí. Todos dicen querer a la mamá y cuando hablamos de cuidado, todos dicen haber cuidado a la mamá. Pero a mí me parece súper complicado el ver cómo cuando hablamos de lo que tiene la mamá, los cuidados de la mamá, la única que se preocupa de eso es Sugei. ¿Te hablaste con ella? Sí. Lamentablemente la comunicación con ella, Sugei, no estaba muy clara en la línea telefónica. Pero finalmente quien está haciéndose cargo, es un hecho, hace cinco meses por lo menos, es Sugei. Ninguno de los hijos. Y quien debiera estar cobrando esta pensión, debiera ser ella. Exactamente. Y por un lado está ese dinero y por otro lado está el tema de que si todos dicen que no alcanza el dinero, podrían hacer uso también de la casa de la señora María. ¿Quién vive en esa casa? Yo. ¿Qué hermano? Yo vivo ahí. Siempre he vivido con mis dos padres. ¿Y no contaron al principio de esta historia? Usted me parece que contó que este señor se había construido una casa al lado de la casa de sus padres. Sí, yo. Sí, yo. ¿Y en esa casa quién vive? Mis hijos. Ah, ¿y su madre paga el pato? No, no, no. ¿Cómo que no? La casa que usted compró y se construyó la ocupan sus hijos y la casa que su madre podría servirle como un mayor ingreso la ocupa usted. ¿Y cuál es la prioridad de su madre? ¿Dónde está su madre en esa prioridad? Mi madre está siempre presente, como siempre la ha ayudado. Ah, qué bueno. Rézele todos los días mientras la señora muere de hambre. No, gracias a Dios no, porque yo la estoy ayudando. No, porque tiene una sobrina que la ayuda. No como ella. Ellas se quedaron con toda su platita y ¿qué hicieron? Pregunta. No sé de qué plata está hablando, yo la tuve un año ocho meses. De dos años casi que la cuidó ella, dijo que la tenía junta. Yo la tenía un año ocho meses a mi mamá. Nunca le pedían cuatro hermanos restantes. Y era un tío de allá de Chorky que la mantenía. Me llama la atención, Marisol, este caballero no tiene ni una conciencia. No, se lo tiene. Mire. Él hace lo mismo. Señorita. Esto es común y de hecho yo hablé con todas las partes y con Sujei y Sujei me decía que ella sentía que la abuela había llegado en malas condiciones, pero sigue teniendo el mismo tratamiento médico, con los mismos medicamentos, por tanto no puede haber llegado tan mal. No. Yo creo que ella está en malas condiciones de salud porque sí, efectivamente, está con una demencia senil. Yo no vi papeles que dijeran que tuviera Alzheimer, pero ni siquiera reconoce a los hijos, ni pregunta a los hijos, ya está en un estado muy avanzado, pero está bien con su sobrina. Ahora lo importante es que todos los hermanos puedan ponerse de acuerdo en el bienestar de la mamá. Y acá cada uno está optando por su propio beneficio y no están poniendo a la mamá en el centro. ¿Cómo se entiende? Vivieron toda la vida con esta madre, tuvieron relación toda la vida con esta madre. ¿Por qué este descariño y despreocupación con ella? Lo que pasa es que ellos todos sienten haber sido los mejores hijos. Y yo creo que cada uno de ellos cree que sí fueron los mejores hijos, pero ahora cuando la mamá necesita más cuidado, cuando hablamos del cuidado de ella, todos dicen, es que yo hice lo que pude, pero me cansé, entonces se lo pasé a la otra hermana, la otra hermana estuvo un rato, también me cansé. Y la única que efectivamente dice, yo me quiero quedar con ella, yo me quiero hacer cargo de ella, aun cuando esto requiera un esfuerzo, es la nieta. Importante, fíjate, yo hubiera adivinado lo que iba a decir, porque ahora van a empezar todos cuando vean que la pensión no la pueden cobrar, van a empezar todos a tratar de cuidarla a ellos. Pero estamos hablando de una persona de avanzada edad, que en corto tiempo, desde que fallece el marido en tres años, ha pasado de casa en casa, que no es nada bueno para ella, para el beneficio de ella. Por lo tanto, hoy día no se trata de, entonces la saco de acá y me la llevo yo y la tengo unos meses, y después te la pasa a ti, después para... Eso no es bueno para una persona con estas condiciones. No. Y en eso yo le doy toda la razón, que no es bueno. Y por eso, al parecer, está bien cuidada en este minuto y hay que optar que esté ahí. Lo que sí se recomendaría, Carmen Gloria, es que ella sí tuviera contacto con todos los hijos. No tiene contacto con nadie. Aun cuando tuviese ciertas rencillas o problemas con el resto de la familia, es importante que la mamá las vea, porque aun cuando puede ser que no las reconozca, como están hoy en día, ella sí va a tener relación con... ¿Qué pasó hace 20 años, 30 años con cada uno de ustedes? Bueno, a ti te reconoce como su marido en muchas instancias. Y eso es lo que hay que conservar. Aun cuando diga, si total mi mamá no me conoce, no es así. Hay que tratar de afianzar esos vínculos. Aun cuando le moleste a un grupo de los familiares y a otros no. ¿Por qué no las has visto? Porque no los dejan la llegada ya. A mí personalmente no me dan la llegada para ir a buscar a mi madre. ¿Este dijo o conversó contigo, Sugei, este tema de si podía ir el resto de la familia? Sugei me dijo que las hermanas no tenían prioridad al ir, porque primera prioridad tenía Raúl. Entonces cuando Raúl quería ir, las hermanas no podían ir, pero que no habían tenido instancias, muchas instancias en las que dijera, no, hoy vamos a ir a ver a mi mamá. O sea, podrían coordinar que el día que vaya él, no vaya ni ella, o al inversa, el día que vaya ni ella, no vaya él. Exactamente. ¿Y ella estaría abierta a esa posibilidad? Yo creo que está un poco enrabiada, pero si se sientan a conversar por el bien de María, de la nana, como le dicen ellos, sería muy positivo. Señorita, ¿por qué quedó mi mamá con Sugei? Eso no me lo preguntaron. Me pidió ella que se la pasara por dos meses de verano a mi mamá. Entonces le dije, mira Sugei, en estos momentos va a quedar con tu mamá, con Margarita en la playa, porque yo voy a ver a mis hijos por 15 días. Cuando yo vuelva, conversamos ese tema, de que tú quieras llevártela por dos meses por el verano nomás. Pero resulta que yo, que estaba con ella, no me llama, nunca me ha llamado, no podemos ir porque llega mi hermano, de preferencia, ahora para el día de la madre, que decimos ir para allá. No los contestó nunca el teléfono, hasta que logró ella comunicarse con Sugei, que nosotros queríamos ir a ver a mi mamá, y traerla para acá, a la casa de ella. ¿Qué es lo que los contestó? ¿A ti te contestó? Que no, que tenían arrendado una cabaña, que el hijo es marino, y le habían pasado una cabañita. Yo le dije, pero vas tú con tu familia, y nosotros lo pasamos con mi mamá el día de la madre. No, es que no es la idea, yo quiero estar con la nana. Y después al otro yo le dije a mi hermana, ¿sabía el día de la madre para qué? Vamos al día. Yo voy siempre a verla. Entonces, el día 10, ella se vacunó con la cuarta dosis, y estuvo en cama, tres días. No pudimos ir el día. Yo la llamo, teníamos buena comunicación con Sugei, no sé qué le está pasando ahora, hace más de 15 días que yo no la veo. ¿No le parece obvio lo que le está pasando? ¿Ah? ¿No le parece obvio lo que le está pasando? ¿Por qué no lo ha traído a mi mamá? Por mí no lo ha traído a mi mamá. Por mí no lo ha traído a mi mamá. Por mí no lo ha traído a mi mamá. ¿Tiene usted idea o algún...? Usted vivió con su madre un año, ocho meses. Entonces debe tener alguna idea, más o menos, de cuánto puede costar mantener a su madre, ¿no? Sí. Los alimentos, especiales, los medicamentos, los pañales, etc. Sí, yo a mi mamá todo... ¿Y qué opina, qué quiere usted que pasa con su sobrina cuando resulta que para mantener a esa abuela le mandan 50 mil pesos? Sabiendo que la liquidación de la pensión de la señora dice 282 mil pesos y hay una que dice 433 mil pesos y le mandan 50. ¿Qué cree que piensa su sobrina? Yo le dije a ella, sujei este mes no te voy a poder mandar más dinero porque se pagó esto en el cementerio. No, tía, no se preocupe, yo me la arreglo. Este mes... ¿Y qué cree que piensa? ¿Qué pensaría usted? Yo no, señorita, porque los años, ocho meses que tuve a mi mamá, nunca le pedí a mi hermano nada. No, pero si usted cobra la pensión, señorita. Pero igual, señorita, a mi mamá. No, pues no es lo mismo. A ver, señora, señora, por favor, razonemos. Sí, sí, yo tengo razón. No, 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 razonemos de pensar. No de que usted tenga razón. Razonemos. Si resulta que yo le paso a usted algo para que me lo cuide y cuidar eso, el Estado o el trabajo o lo que sea, le otorga 400 mil pesos mensuales a mí para que sean dedicados a cuidar esa cosa que yo le paso o esa persona que le pasa. Y yo le mando todos los meses 50, 100, 70, para que usted cuide lo que, por otro lado, usted sabe que yo estoy recibiendo cerca de 400. ¿Le parecería razonable? No. No, pero es que... A nadie le parece razonable. Pero es que como yo... Es que el esque y la respuesta y la explicación son absolutamente inoficiosas en ese caso. A nadie le importan. Porque aquí hay cosas importantes, algunas, y a lo mejor todas, pero hay cosas urgentes. La más urgente de todas es que esta pensión tiene un solo destinatario. Doña María, la abuela. Sí, señora. Es para satisfacer los gastos de ella en una etapa compleja en la vida. La tercera edad, al límite de su vida. Esa es la prioridad. Eso es lo urgente. Si usted, o la señora, o el caballero, tienen otras urgencias en su vida personal, como pagar el cementerio del padre, o pagar una cuenta atrasada, son problemas de ustedes. No de Doña María. La normalidad de la que todos hablan no llegó para todos porque todavía existe gente que no ha podido abrir su local, está sin trabajo y o con miles de deudas. Así es la crisis de los inocentes, donde sin culpa muchos necesitan ayuda para pararse. En DefensaDeudores.cl están los expertos que necesitas. Llama ahora al 600-571-9300. El Estado o el trabajo, lo que sea, le otorga 400 mil pesos mensuales a mí para que sean dedicados a cuidar esa cosa que yo le paso o esa persona que le pasa. Y yo le mando todos los meses 50, 100, 70, para que usted cuide lo que, por otro lado, usted sabe que yo estoy recibiendo cerca de 400. ¿Le parecería razonable? ¿A nadie le parece razonable? Pero es que como yo, uno tiene los medios... Es que el es que y la respuesta y la explicación son absolutamente inoficiosas en ese caso. A nadie le importan. Porque aquí hay cosas importantes, algunas y a lo mejor todas, pero hay cosas urgentes. La más urgente de todas es que esta pensión tiene un solo destinatario, doña María, la abuela. Sí, sí. Es para satisfacer los gastos de ella en una etapa compleja en la vida. La tercera edad, al límite de su vida. Esa es la prioridad. Eso es lo urgente. Si usted o la señora o el caballero tienen otras urgencias en su vida personal, como pagar el cementerio del padre o pagar una cuenta atrasada, son problemas de ustedes, no de doña María. Si doña María tiene satisfechas todas sus necesidades con esta pensión y le sobrara plata y quien percibe la pensión de ella decidiera donar esa plata, a pagar una deuda de cualquiera de ustedes o donar alguna fundación, es maravilloso, pero no es el caso. Aquí está siendo al revés. La pensión de doña María se está dedicando a pagar deudas, cementerio y otras y lo que sobra, lo que sobra se le está enviando para que ella subsista. Sí, ¿y qué pasó, señorita, cuando yo la tuve a mi mamá por mucho tiempo y yo pagaba la cuota de cementerio y a mí no me faltaba para darle a mi madre y a nadie perinada? Pero hoy no es la situación y está en derecho. Qué bien por usted, pero esa no es la situación hoy. Eso no obliga a nadie. Ya, una pregunta. Yo entrego el poder de mi mamá hoy día, no sé cómo lo va a hacer Sugei o mi hermano y no me pago más de la pensión de mi mamá. Es lo que correspondería. Para que siga viviendo gratis. Es lo que correspondería. Mañana le toca el pago a mi mamá, así que... Es lo que correspondería. Y usted, señor, ¿ocupa la casa de su madre bajo algún precio? ¿Algún pago? No. ¿Y cuándo va a empezar a pagar por eso? ¿Cuánto va a empezar a pagar por eso? Su madre le... Yo siempre he ayudado a mi vieja, me lo pidió y siempre la he cuidado. No. He estado pendiente de ella. No vive con usted y tampoco manda dinero y tampoco paga la cuota de cementerio. O sea, ¿y le compro la leche y los remedios se los he comprado yo? No, no hace nada de eso. Mire, llame a Sugei y pregunte. Lo otro, aunque así fuera, el arriendo de una casa no cuestan un par de cajas de leche. Y esa casa es de su madre. Lo otro, señorita, mi mamá se fue de acá de Melipillago donde estaba conmigo con los mismos medicamentos. A mi mamá no la llevan a un control. ¿Cómo sabe si no la ve hace cinco meses? Porque cuando la trajeron en abril, me la trajo en abril, la Sugei, me traían los mismos medicamentos, la melatomina, la mamantina y el resaltán. Y no sé, no podría ser la posibilidad, no digo que lo sea, pero podría ser la posibilidad que el médico le haya dado los mismos medicamentos una vez más. No creo. El creer, entre el creer y la realidad puede haber un abismo. Porque la jería trae acá en la... Y cuando uno hace una acusación, no es en lo que cree, es en lo que sabe. Señorita, disculpe, lo otro que quiero yo es que poder llegar a la casa de mi mamá, yo tengo las llaves de mi mamá que me las entregó y yo necesito sacar una moto que yo le regalé a mi padre con mi hijo para que, para darle un uso para mí. Esa moto está en nombre mío, la boleta, todo. ¿Por qué tengo que dejarse las otras personas yo si eso me pertenece a mí? Qué poco les importa su mamá. Por eso se vende y se le da la plata a mi mamá por último. ¿Me permite? ¿Tiene esa moto, caballero? Él quiere quedarse con todo. ¿Tiene esa moto, caballero? ¿Yo? Sí, pues dicen que está en su casa, en la casa de ustedes. Mi padre me la regaló en vida. ¿Ya? Y tengo testigos, personas que pueden estar llamando, pueden llamar a Laura. Legalmente no le sirve de nada. ¿A nombre de quién está inscrita? Mía. Es de ella. Y la moto se la regalaron a mi padre por un... ¿A nombre de quién está inscrita? Es que ella se apilló. ¿A nombre de quién está inscrita? Era de mi padre. ¿A nombre de quién está inscrita? De ella es. De ella es. Cuando se trata de vehículos motorizados o bienes raíces que se encuentran inscritos en un registro público a nombre de una persona, esa persona es la dueña. Y esa persona, como dueña, puede interponer la denuncia por apropiación indebida. Y lo van a ir a buscar a usted, se lo van a ir detenido si usted tiene en su propiedad algo, como esa moto, que está inscrito en un registro público a nombre de la señora. Así que más vale que le entregue pronto. ¿Me escuchó lo que le dije? Sí, se lo escuché. ¿Qué me voy a entregar preso? ¿Entonces cuándo la va a entregar? Se lo entrego hoy día mismo. Perfecto. Y ahora diga lo que... Para que todos mis vecinos escuchen la hija. Es un regalo de mi padre. Se la regalo. Y ahora diga lo que iba a decir. Se la puedo entregar ahora mismo. Marisol, algo más. Y la venda. No, solo que pongan... Si lo necesita es plata, Pongan a su mamá en el centro. ¿Qué cosas necesita ella? Bueno, todo lo que llegue para ella, úsenla en ella y vayan a verla, vayan a visitarla. Toleren que el otro vaya a visitar. ¿Por qué? Porque el bien es de la mamá. Y claramente ahora está bien con su jey. Así que agradezcanle también a ella. Yo estoy muy agradecida de ella. Yo estoy agradecida de mi sobrina por lo que está haciendo. Los hermanos que han separado a la familia porque nosotros estábamos totalmente de acuerdo, totalmente bien con ella. Y él, el causante de todo esto. Maravilloso. Doña Sugey, sé que usted ha estado escuchando toda la conversación en la línea telefónica a pesar de que nosotros hemos tenido dificultades para escucharla a usted. Sigue ahí escuchándonos, ¿cierto? Sí, sí lo escucho. Ya. Doña Sugey, acá de los tres hermanos que hay, Doña María, Doña Laura y Don Raúl, están de acuerdo y le agradecen los cuidados que usted está prestandole a Doña María, su abuela. Sí. Según los antecedentes que tenemos acá, nadie, ninguno de los hijos tiene una resolución de un tribunal de la República que haya declarado interdicta a la señora y que por lo tanto le haya entregado los cuidados personales o le haya nombrado una tutora a alguno de los hijos. Entonces, lo que corresponde acá, si todos los hermanos están de acuerdo, si en los hechos la que está realizando el cuidado personal es usted hace ya cinco meses, si tiene toda la intención, según lo que habló con nuestra psicóloga, de seguir cuidando a Doña María, lo que corresponde es que se inicie la declaración de interdicción y la solicitud del nombramiento de curador o tutor en usted, que sea usted la tutora o curadora de Doña María para que así sea usted quien cobre la pensión y administre los bienes de Doña María. Llámese la propiedad que incorrectamente y gratuitamente está utilizando Don Raúl o el dinero o la pensión que también incorrectamente están utilizando y disponiendo y administrando los otros hijos. La única persona que debiera tener esas administraciones son usted, que es la persona que está cuidando a su abuela y quien mejor conoce cuáles son las necesidades de ella. ¿Está de acuerdo? Totalmente de acuerdo, entiendo todo lo que usted me dice, la he cuidado siempre sin recibir nada a cambio, lo único que me interesa es que ella esté bien y hoy en día está bien y déjeme aclararle algo así también, Gloria. Dígame. Mi tía dice que no está con los controles al día y está con los controles al día. Ella habló con el doctor de acá y no le cambiaron los medicamentos porque ella explicó la enfermedad renal que tiene mi nana y me la han ido evaluando y ella va bien con los medicamentos. Perfecto. Entonces no encuentra necesario cambiar el control. Perfecto. Yo solo quiero regalcarle un punto que es lo que estaba hablando Marisol, lo importante que es para Doña María tener contacto con todos sus hijos. Entonces ojalá usted pudiera coordinar para que no se topen entre los que no se llevan bien y no tienen relación para no generar conflictos cuando la vayan a ver, pero dar las facilidades para que estos hijos Marisol puedan turnarse y visitar a Doña María. Es importante su fe. Yo he ofrecido mi casa que tengo una casa en arriendo y le he ofrecido testárselas para que vengan. La única vez que se han casi topado fue para el día de la madre y mi tío venía. Ellas nunca han querido venir a verla, nunca la han venido a ver, nunca me han pedido venir a verla. Entonces solamente son mentiras. Yo mi casa tengo disponible una casa para que ellas vengan. Perfecto. Solo quería confirmar esa posición por los argumentos que Marisol va a recargar ahora. Es importante, Sujei, que tu nana, tu abuela tenga contacto con su pasado porque como tú misma me contabas, de repente se pierde y el ver a sus hijos hace que se contacte con aspectos que ella puede decir esto me hace sentido. Por lo tanto, sentirse querida, acompañada por figuras de su pasado es súper importante. Así que a pesar de que puede traerte problemas la recomendación y para todas las personas que están viviendo lo mismo, es que no desapeguen de su familia de origen a las personas que son adultos mayores y que además tienen una patología como una demencia senil o Alzheimer. Muchas gracias, Marisol. Gracias. Gracias. Doña Sujei, siendo usted la tutor o curadora de Doña María, su abuela, su nana, tiene todo el derecho a iniciar un juicio de partición para que la casa que era del matrimonio se venda para tener mayores ingresos para Doña María o también a iniciar una acción de cese de uso gratuito en contra de Don Raúl, su tío, para que él empiece a pagar por el uso que está haciendo de un bien que le corresponde en mayor parte a su abuela, a Doña María, pero también a los otros hijos, a Doña María, a Doña Laura, a Doña Margarita y a Don Luis. Cualquiera de ellos también, les hago hincapié a ustedes, puede iniciar la acción de cese de uso gratuito para que Don Raúl comience a pagar por este uso indebido que está haciendo de la propiedad. O si usted quiere llegar a acuerdo con sus hermanos, sería bueno que a lo mejor voluntariamente pagaran estas cuotas del cementerio en vez de estar sacándolo del bolsillo de su madre. Doña Sujei, le deseo la mejor de los éxitos en la tramitación judicial, le reitero lo que corresponde es la declaración de interdicción para que la nombre a usted como tutora o curadora porque en los hechos esto ya está ocurriendo hace cinco meses y es bueno formalizar y regularizar esta situación para que usted tenga las herramientas judiciales y legales de poder defender los intereses de su abuela. Llámese el cobro de la pensión e incluso demandar a los otros hijos por pensión de alimentos si fuera necesario. Y con esto cerramos la sesión.